¡Ahora creo que se fue para allá! ¡Lápido, lápiz, parmo! Y si pienso en un cuadrado, con el giga naranjado, contento me pongo a saltar, y no dejo de tocar. Los triángulos suenan con un sonido muy bello, tanta música tan, siempre sueño con ellos. Los triángulos suenan con un sonido muy bello, tanta música tan, siempre sueño con ellos. ¡La banda de los ABC! ¡Claro! A ver, pense. La carta misteriosa dice que quien perdió el lápiz pequeño, sueña con triángulos. Las arcoíris no siquiera. Sabemos que quien escribió la carta, canta. Pipo también nos dio una muy buena ayuda. Quien canta, se viste de color amarillo. Y después nos dijo que tiramos el sonido del triángulo musical. Y ese sonido viene allá, de la banda de los ABC. ¡Vamos! ¡Vamos! Miren, los tres cantan, pero solo uno dice de color amarillo. ¿Sabe igual? ¡Es B! ¡Vamos! Está tocando un triángulo musical. ¡Seguro que el lápiz es suyo! Vamos a preguntarle. No, así no se puede tocar. ¿Escuchan algo? Suena muy bajito. Este triángulo sin mi lápiz pequeño casi no se oye. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! Creo que yo tengo la solución. ¿Ves? ¿Siempre soñás con triángulos? Sí, siempre soñé con triángulos musicales como este, pero ahora no se escucha muy bien. ¿No será porque se falta... esto? Sí, lo encontraste. Gracias. Ahora sí, suena brillante. ¡Asombroso! ¡Cómo me da! ¡Misterio resuelto! ¿Esto? ¡Ay, qué festejado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Están todos invitados para la fiesta! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Hasta pronto, amigos!